¡Hola y hola! Espero que te encuentres súper súper bien. Te quiero mostrar nuevos accesorios gratis, pero antes no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Comenzamos con este conejo rojo. Todos los accesorios que te voy a mostrar tienen un stock bajo, pero aún quedan muchas copias. Esto debido, yo quiero pensar, a su dificultad en el método de adoptención. Así que vamos a ver los requerimientos de cada uno de ellos y quiero conocer tu opinión. Por ejemplo, el primero lo vamos a encontrar en la experiencia Fiesta de Robots Beta. Así que vamos a esperar a que cargue. Y así se ve la experiencia. Aquí tienes que permanecer en formato AFK. Y pues nada, yo nunca había jugado esta experiencia. Es nueva para mí y me encantaría saber si tú ya la has jugado. Si sabes perfectamente cómo funciona o si tienes algunos hacks para que funcione mejor. Por cierto, aquí me encontré SCARP. Saludos para ti. Que por cierto, nos encontrábamos en cada experiencia. Saluditos. Y pues nada, quiero saber tu opinión. Quiero saber qué te parece este conejito. La verdad es que está lindo. Y quiero pensar que el stock es muy bajo porque el método de adoptención es algo difícil. Pero cuéntame qué te parece. Tenemos este peinado lateral coreano. Cabello rubio. Está muy cool. De hecho, tenemos este cabellito en distintos colores dentro de la experiencia. Abre una caja de UGC. Esto tienes que tener mucha suerte para poder obtener este cabellito o incluso otro. De hecho, aquí nos dice que aún del rojo nos quedan tres piezas. Del verde 10. Del morado 14. Del gris 24. Y del rubio, que es el que te estoy mostrando en pantalla, 25. Así que aquí tenemos cinco cabellos gratis que podemos obtener. Claro, la probabilidad siempre está abierta. Y lo único que tienes que hacer es abrir cajas y contar con mucha suerte para que te lo ganes. También tenemos este sombrerito muy cool de conejito. Realmente en esta experiencia me parece que tienes que quedarte en AFK. Porque no veo otro modo o al menos de que salga como una ruleta o algo así. Pero también el stock es alto debido a que no se han reclamado tantas copias. Así que quiero saber tu opinión. ¿Qué opinas sobre este cabellito? Perdón, sobre este accesorio que es un gorrito de conejo muy cool. Tenemos esta capucha de tiburón negro. La encontramos en AFK for UGC. De hecho, aquí en esta experiencia también tenemos más accesorios gratis que permiten que tengamos más oportunidades. Si no conseguimos la gris, podemos obtener la blanca y así sucesivamente. Mira, está en verde, está en esas papitas. E incluso aquí también tenemos un cabellito gris que está muy cool. Que también podemos obtener permaneciendo en AFK. ¿Vale? Así que si ya sabes cómo funciona esa experiencia, puedes ingresarla. A mí no me gusta, ya te lo había mencionado por el tema de que puedes robar puntos. Si cuentas con Robux, puedes robarle tus puntos, sus puntos a tus compañeros de servidor. Y lo cual no está cool porque pueden permanecer mucho tiempo dentro de la misma. Y al final, pues nada, no poder obtener nada. Tenemos esta capucha en espera por UGC. Es una capucha rosa que también está muy cool. Es de conejito. Te la muestro, ya es decisión tuya si quieres ingresar a la experiencia de robar puntos. La verdad es que a mí no me gusta, siento que me van a robar mi tiempo. Pero quiero saber tu opinión, ¿ok? Te dejo los enlaces, te dejo las experiencias en pantalla. Para que estés muy al pendiente y puedas obtener estos accesorios gratuitos. Aquí tenemos bastantes. Así que ya sabes qué hacer, déjame tus comentarios, sugerencias y por supuesto regálame una manita arriba. Te invito a seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Bye.